Señor secretario. Con su autorización señora presidenta, de acuerdo al artículo 145 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, se pone a consideración de los miembros asambleístas de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Isela Garzón. Por favor, señoras y señores asambleístas, registrar su participación en las curvas electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Muchas gracias. 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 Señorita presidenta, me permito informar que no tenemos problemas en curvas electrónicos. Contamos con 123 asambleístas registrados. Se pone a consideración del pleno de la Asamblea Nacional la moción de reconsideración presentada por la asambleísta Isela Garzón. Por favor, señoras y señores asambleístas, consignar su voto. Muchas gracias. 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 Señora presidenta, me permito informar que no contamos con ningún problema en curvas electrónicos. Si usted me dispone, podemos proceder a cerrar el registro de votación. cierre votación señor secretario con su autorización señora presidenta me permito informar que contamos con 39 votos afirmativos 70 votos negativos 6 abstenciones perdón 76 negativos 6 abstenciones no ha sido aprobada la moción de reconsideración 8 abstenciones perdón por parte de la reconsideración presentada por la asambleísta Gisela Garzón Gisela Garzón